Hola a todos, una vez más en SnowRunner, en este caso para hacer una prueba doble porque vamos a probar un mapa nuevo que salió hace dos días, se publicó hace dos días y también vamos a probar esta Poseidón, es una camioneta hecha por Waterlines y les voy a mostrar las pocas personalizaciones que le hice se presenta con un motor de 300 caballos y se lo dejo pero tiene uno de 900 y uno de 1300 voy a dejar el más chico digamos, caja de cambio de 5 marchas pero tiene rápida y para arrastrar carga tremenda capacidad de arrastre tiene este vehículo la suspensión le pongo la Flex por el tamaño de neumático que le pongo el neumático es bastante común, tiene un montón de neumático para ponerle le dejo como quien dice de lo más común, el HD Tires de 42 pulgadas bueno, le cambié el cabrestante por uno más largo que es Offline después no mucho más, la verdad todas estas cosas no le puse prácticamente nada y bueno, el color ya saben, los vehículos de SnowRunner por lo regular tienen un montón de colores bitono, monotono, le dejo el que puso Waterlines y adentro nada vamos a salir y vamos a ver este mapa que se llama Dune Runner Hecho por Fireborn Viking para los que no saben en inglés es algo así como vikingo nacido del fuego una cosa así ya nos vamos porque es un recorrido que no es cortito, para nada un comienzo un tanto espectacular eso mi poseidón esa bajada la he bajado sin volcar y a mucho más velocidad pero bueno suele pasar que cuando hago los videos hay hay issues hay inconvenientes no importa estuvo espectacular igual resulta que el creador del mod lo hizo digamos para jugar solo con sus amigos lo cual me parece perfecto pero le pareció bien publicarlo y la verdad yo le agradezco porque es un muy lindo mapa es un muy lindo recorrido no es cortito como les digo lleva unos cuantos minutos hacerlo todo y tiene muy buenas partes como esas zanjas por ejemplo que con esta camioneta no son un problema pero con un vehículo de menor desempeño pues si son un inconveniente ahí ya van a tener que empezar a pensar en en usar el winch unas cuantas veces pero como saben a mi no me no soy hincha del winch no soy fan del winch a ver si caben las dos no esta camioneta es bastante larga pero no es tan ancha tengo camionetas más chicas que esta y son más anchas que esta muy buena esa parte se ve simple pero está bastante buena y acá tenemos una especie de rampa muy buen salto como para la foto hay unas rampas más se movió justo antes de justo antes de despegar se movió una inclinación ahí y bueno vuelco ok como digo parece un mapa bastante fácil y a ver con el vehículo adecuado es un mapa muy a la mano lo cual lo hace disfrutable que no sea tan extremo 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 al al máximo super máximo nivel pero tiene partes puntuales que hay que tener un poco de paciencia y cuidado porque si no volcás la camioneta el vehículo y esas partes puntuales no tienen punto de winch no tenés como wincharte así que en pocas palabras tendrás que empezar de vuelta al mapa al recorrido lo cual es una lástima para mí porque después de tantos minutos después de tanto recorrido tener un vuelco que tranquilamente puedes tener un vuelco o muchos y que no puedas terminar el recorrido porque no hay como wincharte como poner la camioneta sobre las ruedas es un tanto indeseable por decir algo opa fotito ven esa es tremenda zanja la camioneta esta la pasa porque es una literal bestia la camioneta esta pero por ejemplo el creador del mod hizo este mapa y para salir digamos lo presentó este mapa con una hammer la hammer del juego vamos a decir una hammer h2 que yo lo primero que pensé fue hacer este recorrido con esa hammer h2 que es la que pone snow runner es la la original vamos a decir pero después pensé primero voy a conocer el mapa y después veo si uso esa hammer para el video o no y me vine con esta poseidón y después de hacer todo el recorrido dije listo no hago el video con la hammer porque la hammer esa seguramente va a llorar en todas estas partes y no solo lo que va a costar mira por ejemplo acá con la hammer del juego la hammer original del juego no solo lo que va a costar sino lo que va a demorar en salir en salir de esos pozos andar peleándome con todos esos pozos y no es solo esos pozos esas zanjas eso es solo una parte más adelante hay otras partes que directamente la hammer esa no puede y ya les voy a mostrar más adelante muy linda esta parte bien interesante quedo trancadísima ok como digo parece un mapa fácil y en muchas partes es fácil pero tiene partes que si no le pones onda no le pones paciencia el mapa te va a ganar amigo no te va a salvar el winch porque hay como acá por ejemplo si volcás acá acá no tenés como wincharte y perdiste en una palabra perdiste tenés que empezar todo de vuelta es tan simple como es parece todo liso si pones la cámara media de lejos parece todo liso pero no hay un centímetro liso siempre tiene inclinación lateral entonces te confías y las ruedas de un lado de la camioneta van a quedar más altas que la del otro lado y si venís medio durmiendo volcaste y perdiste acá si hay árboles te podés winchear pero hay otros lugares que no sube 300 caballos 300 caballos y el neumático vamos a decir de menor desempeño que los otros que se pueden poner esta es una parte interesante porque la camioneta como digo te queda con inclinación lateral oh man oh man acá no hay punto para winch el hammer h2 del juego que que digamos el creador del mod del mapa presenta como para usarlo en toda esta parte bueno si es que llegas a esta parte no va a sufrir y va a demorar como loco estamos alto eh alto del piso ok esta es una de las partes que digo que hay mucha inclinación lateral y no parece hasta que la ves y a veces la podes ver tarde después que volcaste un poquito de cuidado pasas bien lo que tiene es que suelo firme todo el tiempo y eso lo hace lo hace más fácil no es un barro súper denso que te deja pegado te deja atascado media hora ahí es todo piso duro esta es una parte interesante también miren lo que pasa permiso ok troncos tenemos la casa del cuidador ahí el cuidador del mapa ok poseidón la poseidón es tan enorme que a veces hay que hacer dos o tres maniobras para para dar una curva porque es realmente larga sobre todo acá pintaron acá pintaron unas rocas buenísimo yo soy soy fan de las rocas vamos a 300 caballos ahí como eso tampoco es un neumático para roca esa pura potencia que sale la camioneta no es tanto por el neumático ok poseidón un puente un puente que está suelto ok vamos a meterla en problemas eso lindo mapa lindo recorrido a mi la verdad me gustó y suele pasar que los creadores de mod empiezan haciendo un mapa para ellos para sus amigos y después se dan cuenta que el mapa puede tener wow el mapa puede tener su su éxito si lo publican si lo hacen público mira esta parte esta fue una de las partes que que me decidí por no usar el h2 que pone el h2 original del juego vamos a decir es un vehículo bastante con un desempeño limitado para ser justo ok aquel es el inicio hay una estatua gigantesca no se de quien y no importa mucho de quien tampoco buena vista ahora empezamos el descenso la traje duali a la camioneta no se para para dejarla un poco más más acorde a la carrocería porque esta carrocería es este tiene esos guardabarros ancho y con un neumático solo de cada lado no queda tan tan buena queda más completa así en modo dual pero aparte les voy a mostrar una parte del mapa ahora adelante un poquito más adelante que el que sea duali es es buena cosa es lo mejor que se puede hacer wow ok el hecho de que sea duali va a ayudar más que a complicar vean esta parte como para haber venido con la H2 o sea directamente ni la pongo por ahí no la paso por ahí porque va a sufrir de verdad vamos a darle un poco más de luz ok ahora sí ok tenemos un poco de agua esto que parecen unos scones unas galletitas ok puente de madera si doblo por acá porque esto es tan grande esta camioneta es tan enorme muy bien a pesar de que los otros neumáticos son mejores que este tiene buen agarre igual oh hello acá tenemos otro puente de madera y hay un barco ahí qué manera de encallar de perder ese barco está lindo se ve como nuevo bueno acá esta es una de las partes puntuales de las que digo que el tema de que sea dual y la camioneta va a ayudar parece fácil pero no lo es entra justito y ese tubo ese tubo de metal desliza mucho desliza bastante yeah baby estamos arriba de una casa ok ok bajamos troncos troncos rocas rocks muy bueno eh muy lindo recorrido rocas tronco arena por suerte suelo firme siempre bueno casi siempre acá hay unos tubos de concreto de hormigón ok acá es donde el que sea dual y la camioneta tiene sentido como digo wow man take it easy este neumático no es para roca pero a mi se me antoja subir acá amigo yeah el h2 ahí mami no quiero ni pensar ok so acá ahora vamos a echar un vistazo al mapa si es exactamente para acá este es un mapa suficientemente amplio como para meterle más cosas o sea no sé si mejorarlo porque no sé si la palabra es mejorarlo el mapa ya está bueno pero si hay espacio como para hacerle muchas más cosas y esto y esto como que vendría a ser el final del mapa del recorrido hay un 1000 mi 8 y hay un amigo ahí amigo todo bien sapio tiene tiene un hacha y no sé lo que será en la mano izquierda no sé que será eso a lo no pero está lindo con ahí con el con el 1000 mi 8 un helicóptero vintage ok eso como que vendría a ser el final del recorrido pero lo que vamos a hacer ahora es volver al inicio al inicio del recorrido como van poseidón tiene una buena velocidad para hacer un camión tan grande acá no voy a poner la marcha alta porque no la precisa aunque si te quedas la pongo ahora no me deja ponerla que mal es de esto se pone a hacer cambio como vamos poseidón ya hemos subido esto eso mamita mira lo que es eso bien tenemos toda la vuelta acá está el amigo parado ok ok digamos que hay un muro invisible ahí invisible wall yeah como para la foto eso ok 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 ahí le dimos la vuelta al mapa Dune Runner hecho por Fireborn Viking interesante mapa como para haber sido hecho para solo los amigos no haberse dedicado tanto como para publicar un super mapa en todo caso el mapa este tiene un gran futuro porque si lo sigue modificando y poniéndole cosas puede quedar super super bueno este mapa tiene 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 chapa como para eso para que quede super bueno muy mejorado el mapa igual como digo no lo preciso así ya está muy bien dejamos la poseidón que descanse y yo les digo hasta la próxima y cuídense y y y Gracias.